Música Muy queridos hermanos y hermanas, un saludo muy especial porque, se dan cuenta, comenzamos hoy el quinto mes del año. Hay un canto, tal vez muchos de ustedes lo aprendieron, Salve mayo florido, salve mes sin igual, para honrar escogido a la madre sin par. Es mayo, mes donde las flores son radiantes y hermosas, donde la naturaleza parece cantar al Señor. Pues bien, el Evangelio de hoy nos introduce en el mes de mayo, en el mes de María y en esta fiesta de San José. Del Evangelio de San Juan en el capítulo 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a los discípulos, Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre, eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dices, muéstranos al Padre? Es que no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el Evangelio quien nos continúa iluminando. Y qué bello comenzar este quinto mes, el mes de mayo, con la flor inmensa de María puesta en el camino de nuestra vida. Porque María cuidó a Jesús y cuidó a San José. Este año de San José nos invita también a ir por el camino de la justicia, de la bondad, de ese genio sereno, trabajador y cuidadoso del hogar de Nazaret. Este mes, pues, nos traiga, primero, la certeza de que en Jesús está el amor de Dios presente a nosotros. De que María es para nosotros Madre Buena, que nos irá ayudando en el camino. Y que San José nos enseñará a llevar bien nuestros hogares y nuestras familias. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir este mes de mayo con la alegría de creer en ti y seguirte siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.